Hola patitos, bienvenidos a mi canal. No olvides suscribirte. Hola patitos, hoy vamos a leer el cuento de Blancanieves y los siete enanitos. En un lejano país vivía una bella princesa llamada Blancanieves, que era guapísima, guapísima. Su madrastra, esta que está aquí, la reina, siempre le preguntaba a su espejo mágico ¡Espejito, espejito! ¿Quién es la más hermosa del reino? Y el espejo, ¿sabéis lo que le respondía? ¡Tú, mi reina! Y la reina se ponía tan contenta de ser la más guapa. Pero un día el espejo, cuando le preguntó ¡Espejo, espejito! ¿Quién es la más guapa del reino? No. El espejo le contestó ¡Blancanieves es ahora la más bella! Y la reina, llena de ira y de envidia, se puso enfadadísima y le dijo a un cazador ¡Mata a Blancanieves y tráeme su corazón! Aquí está el pobre cazador con el hacha que tiene que ir a matar a la pobre Blancanieves para que no sea más guapa que la reina. ¡Qué mal! Pero el cazador sintió pena por la pobre Blancanieves y la dejó huir así que Blancanieves se escapó y a la reina, para que no se enterara, le llevó el corazón de un jabalí. Blancanieves corrió perdida por el bosque hasta que por fin encontró una casita y se dirigió a ella. Aquí está Blancanieves corriendo por el bosque y mira qué casita tan bonita se encontró. ¡Pobrecita! No podía volver a su casa a Palacio porque la reina la quería matar por ser más guapa que ella. La puerta estaba abierta, así que entró. Dentro había una mesita con siete sillitas y sobre la mesa siete platitos y siete cubiertos chiquitines, chiquitines. Comió y subió al dormitorio donde había siete camitas. Se echó sobre ellas y se quedó dormida. Estaba tan cansada. Mira qué camitas tan pequeñas. Al llegar, los dueños de la casa, que eran estos enanitos tan guapos, se quedaron asombrados al verla. Eran siete enanitos que trabajaban en la mina. Blancanieves les contó su triste historia y los enanitos le pidieron que se quedara con ellos. Mientras, en Palacio, la reina consultaba a su espejo de nuevo. ¡Espejo, espejito mágico! ¿Quién es la más hermosa del reino? Y el espejo le contestó. ¡Sigue siendo Blancanieves, que vive en el bosque con los enanitos! ¡Ah! La reina enfureció y entonces se disfrazó de viejecita y se fue a buscar a Blancanieves al bosque. Los enanitos se fueron a trabajar, dejando a Blancanieves sola. La malvada reina, que llegó disfrazada de ancianita, aprovechó para ofrecerle a la niña una manzana. Blancanieves, ¿te apetece comer esta rica manzana? Y Blancanieves, que era muy inocente y no sabía nada, le dijo ¡Muchas gracias! Y mordió la manzana y en cuanto la mordió, que estaba envenenada, cayó al suelo desmayada. ¡Ja, ja, ja, ja! Mira cómo se reía la reina. Al volver los enanitos, encontraron a Blancanieves en el suelo como muerta. Mira. Y lloraron y lloraron a su querida niña y la metieron en una caja de cristal y la llevaron al bosque. Entonces, oyeron que alguien se acercaba galopando. Era un príncipe en un caballo blanco. El príncipe apareció y al ver a Blancanieves, se enamoró perdidamente de ella. Le dio un beso y como el beso era de amor verdadero, Blancanieves revivió ante la alegría de los enanitos. Así que, el príncipe y Blancanieves se casaron y vivieron felices para siempre. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Suscríbete al canal de El Pato! ¡Ahora mira estos vídeos! ¡Adiós! ¡Adiós!